el día de hoy voy a probar un estabilizador de cámara de acción que es el Feiju GWS que es para la GoPro Session 4 o 5 la acabo de adquirir ya es un modelo viejo pero las cámaras son buenas son muy compactas y vamos a hacer una prueba aquí en descenso en lo que es Lomas de Rosarito se está haciendo una pequeña pista para montaña y vamos a ver qué tal trabaja aquí pueden ver el estabilizador para la cámara ya casi está listo para entrar en acción esperamos que salgan unas buenas tomas no hay más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, eso fue la prueba del gimbal con la GoPro Session y el gimbal es diseñado para GoPro Session bien, muchas gracias.